Estamos en el estadio Corregidora de Querétaro, el equipo de los Gallos estrenando técnico Pepe Saturnino Cardoso, el hombre de los grandes goles, ahora como técnico de Querétaro enfrentando a Jaguares y así el cuadro queretano iniciaba con este par de disparos que pasaban cerca nada más a Mauri Ponce estaba intentando pero Jaguares en la segunda parte y en el ataque sale mal Iborio Sánchez, gol, autogol, Cristian Pérez no puede reaccionar, la pelota le golpea y Jaguares ganaba 1 a 0 al minuto 53, insiste el cuadro Chiapaneco de Anarizala que buena jugada hace el centro y Luis Gabriel Rey al 56 estaba consiguiendo el dos goles por cero, el equipo queretano iba a reaccionar, aquí la gran oportunidad, Carlos Bueno dispara pero Edgar Hernández desviaba y se iba la chance del equipo queretano que seguía buscando un gol que lo metiera la pelea en el partido buen centro, el control de Carlos Bueno, gol de Querétaro al 74, descontaba el cuadro de Gallos Blancos, esto estaba 2 a 1, fueron al ataque, otra vez Carlos Bueno parece foul, el árbitro Fernando Guerrero dijo nada, juéguela y aquí el contraataque que estaba haciendo el equipo de Jaguares gran atajada que estaba haciendo Liborio Sánchez, Pepe Cardoso desesperado pero a pesar de los intentos no pudieron y el equipo queretano solo hizo 1, Jaguares 2